Hola, buenas a todos, es Cicomantis. Bueno gente, hoy vamos a hacer una troleada especial. Aquí cuento con mis dos amigos, Dani y Minus. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa, Salva? Aquí estamos. Aquí vamos a liarla hoy y vamos a hacerle una pequeña troleada, una pequeñita troleada a mis suscriptores. Entonces, después vamos a jugar con ellos, no vamos a hacerle la troleada, ¿vale? Para que no digáis, coño, qué malo el chico con sus suscriptores. Vamos a hincharnos de rey y entonces vamos a hacerle una bromita. Vamos a coger, vamos a ir ahora mismo a por el camión, ¿vale? A por un camión que caben 10 personas, que es el camión del ejército. No, Minus, es el camión del ejército. Sí, es el ejército, es el ejército. Tengo otro, pero este es el indicado. Y entonces vamos a ponerle C4. Vamos a ponerle C4 y entonces vamos a decirle a los suscriptores lo que nos salga, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a por no sé qué o le voy a decir, he descubierto tal cosa y quiero enseñaroslo para que lo veáis. Entonces se van a montar todos, vamos a ir nosotros en otro coche delante de ellos y cuando menos se lo esperen, ¡BOOM! Que ha tomado por clima. Todos sabemos, vamos a colocarle a la gente. Algún sitio donde no se vea. Pero lo que no sabían mis amigos es que antes iban a ser ellos troleados. Bueno, después de la troleada que le acabo de hacer a mis amigos, ahora vamos a hacer las cosas bien. No hemos venido aquí al lado del aeropuerto. Minus ha puesto aquí el camión para que podamos esconder bien la C4 y que esta gente no la pueda ver, ¿vale? Porque si no esta gente la van a ver rápido o es más fácil que la vean. Entonces lo que vamos a hacer es, eso, hemos puesto aquí el camión, vamos a engancharla aquí y ya la dejamos debajo del camión. Y así de puta madre y no lo van a ver. Entonces vamos ahora a invitar a los suscriptores que se metan y vamos a comenzar con la troleada. Bueno gente, lo que vamos a hacer, vamos a ir al área 51, ¿vale? Estamos nosotros en el coche, el Minus y yo. Estáis todos los suscriptores ahí detrás, ¿no? En el camión, ¿no? Vale, perfecto. Están todos los suscriptores aquí detrás y está el exterminador ahí arriba con el Dani. Entonces vamos a ir todos juntos al área 51. Bueno, voy a enseñaros una cosa que he descubierto allí que todo el mundo se va a quedar flipado, tío. Y después cuando ya os enseñe eso, directamente vamos a liarla allí, vamos a formarla todo. Tenéis todas las armas, ¿no? C4, tenéis de todas las armas vida y por haber, ¿no? ¿Los que nos matamos entre nosotros o...? No, no, a matar a todos los que hayan allí, a todos los del área 51. Ahí, hasta que reventemos todo. Entonces estáis completos vosotros de armas y eso, ¿no? A los suscriptores os digo. Sí, yo creo que sí. Perfecto, pues venga. Pues vamos a ir para allá. Vamos a prepararnos y vamos a zumbarle ahí y reventarlo todo. Una, dos y tres. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una! ¡Poco, poco, poco! ¡Troleada los subs! ¡Troleada los subs! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja!